Hola niños, soy la señora Cuteles. Hoy vamos a hacer un avión de papel. Entonces vayan, encuentren un papelito y unos marcadores y vengan a hacer un avión de papel. Aquí tengo un papel. Voy a doblar el papel en un rectángulo. Después voy a abrir el papel y voy a doblar las esquinas para que vaya aquí en el medio. Y ahora tengo un triángulo y tengo otro triángulo. Es como una casa. Ahora voy a doblar el papel y después voy a doblar esta parte para que toque aquí. Y con mi dedo lo voy a aplastar. Hago lo mismo con el otro lado. Y ahora voy a decorar mi avión de papel con un marcador. Aquí tengo marcadores y voy a poner ventanas en mi avión. Y pondría ventanas el otro lado. Pongo las ventanas, 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 ventanas. Excelente. Aquí puedo poner mi nombre o el nombre del avión. Me voy a llamar jet. Número 7. Y puedo hasta colorear mis letras. Colorear adentro. Puedo decorar mi avión. Y ahora está listo para que yo lo tire. ¡Gracias! Gracias.